El actor Polo Morini presumió en sus redes sociales una fotografía de su trabajado cuerpo, pero algunos de los usuarios dijeron que era parte de Photoshop, algo que molestó al joven y así respondió. Mejor les voy a subir vídeo porque me dijeron que si era Photoshop, la otra foto es esfuerzo, disciplina, dieta y ejercicio, escribió. En el vídeo que compartió se puede ver cómo el actor ha trabajado duro para conseguir ese resultado y eso después de un par de meses donde tras una decepción amorosa perdió un poco de su condición. El joven de 30 años de edad y quien forma parte del elenco de la serie Quién mató a Sara que se transmite por Netflix siempre ha trabajado para mantenerse con un cuerpo espectacular. Recientemente el actor también ha sido portada de una importante revista LGBT en la que aparece en la portada vestido de un trabajador industrial.